Hola a todos, soy Amando de la Asociación Cultural La Guanchería y bueno, me dirijo a todos porque este año en nuestras fiestas de mayo los tambores del grupo no van a sonar en los reales ni la folía guisa de otro grupo de compañeros. Pero bueno, no perdemos la ilusión de que en breve podamos hacerlo y lo que se trata es transmitir ilusión y ganas de seguir hacia adelante. Para eso tengo aquí al amigo Acordeón, porque seguimos haciendo cosas aunque sean desde casa para llevarlo a la calle en su momento. Así que bueno, esperemos que todos salgamos lo más rápido y mejor de todo este problema tan grave y sobre todo, sobre todo, dar un mensaje de ánimo y apoyo a las familias que han tenido familiares que han pasado por este tremendo problema. Hola a todos, soy Filiberto López. En estos tiempos de confinamiento estamos con ustedes. Este año por la situación no habrá fiestas patronales, pero bueno, esperemos que el próximo año regresemos con toda nuestra fuerza, con nuestro folclore y nuestras tradiciones. Esperemos que pase todo esto rápido y los veremos pronto. ¡Viva San Isidro! Hola, soy Sara Miranda Martín, directora de baile de la agrupación Folclórica Guayaxanta. Hola, mi nombre es Feli David González, soy el director de la agrupación folclórica Guayaxanta. Queremos decirles que seguimos trabajando desde casa para que las tradiciones y el folclore de los realejos no se pierdan. Este año viviremos un mayo distinto, porque lo viviremos desde casa, pero seguiremos sintiéndolo incluso con más cariño e ilusión debido a estas circunstancias. Desde nuestras casas, la agrupación Folclórica Guayaxanta, queremos desearle a todos los realejeros ¡Felices Fiestas de Mayo!